Te siguen vendiendo el mismo auto, hecho pelota, ¿no? La tercera no entra, todo eso, ¿no? Manual, ¿no? Caja de cambio manual. Pero, ¿sabés cuál va a ser la idea nueva? Van a decir, y claro, los países en guerra nos exportan la inflación a nosotros. ¿Entendés? Déjate de enbromar. De vuelta. Es una muy buena explicación. Pero acabamos de mostrar. Ya lo han dicho, es lindo. Es lindo. Sí. Se me escapa la estética. Salvo Sudán, que está al lado de la Argentina, todo el resto está bajando la inflación. Obviamente que sí. Pero igualmente mostró preocupación porque Alberto Fernández dijo, quizás sea un mensaje para más a esto, ¿no? A ver. Que no se puede vivir, no es no se puede vivir sin amor, como la gran canción de Calamaro, sino no se puede vivir con el 100% de inflación. Sí, no, señor. Miren, la inflación no se va a resolver en cinco años. Va a demandar mucho tiempo. Y ni pensaba, ni pensaba en lo que iba a pasar con la guerra. No estaba en mis planes. Entonces, ahí hay que ser muy serios. Muy serios. La inflación es un problema muy serio de la Argentina. Muy, muy serio. Arrancó conmigo de ninguna manera. De ninguna manera. En este contexto, podés decir, bueno, tu inflación llegó al 100%, o podés decir, bueno, tu inflación se multiplicó por dos, cuando en el resto del mundo se multiplicaba por seis, por siete, por ocho, por diez. Podés decir eso, ¿sí? Podés decirlo. Tener dos análisis. De cualquier manera, no se puede vivir con la inflación del 100%. No se puede vivir con la inflación del 100%. De celdad.